Muy, muy enojado. Y es cierto que hubo una frase, Adri. Perdóname que te interrumpa. Pantera, decilo. ¿Puede comprometer el futuro futbolístico de él? No, no, no. Es como, no, no, esto no. Si no, en este caso, entramos con la amenaza. Entramos en el terreno de la especulación. También no, no. Pero bueno, del otro lado le dijeron, no me jodás a mí. Sí, 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 sí. Chicos, hay un... ¡Oh, Camila con el Mundial Tremenda! No, no fue Camila. La pelota no se mancha. Ya sé de dónde viene, ya me lo imagino. Pero le puede comprometer su participación en el Mundial. No solamente en un acto de calentura. La escaloneta no se mancha. No, porque Tini lo deja sin piernas. No, se lo pide, por favor. Está todo fútbol. Estamos hablando de una persona que tiene mucho poder. Por eso, hay algo que es un dato chiquito, pero que me parece que vale la pena. Suma, suma, suma. Ellos se conocen desde los 16 años. Camila Holmes, creo que ya lo dije en este programa, pero repetirlo porque la gente se... Holmes, sweet Holmes. El público se lo mueva. O sea, Camila viene de una familia de mucho dinero. Sí, sí, sí. Ella no vive ni vivió. Sí, el dinero no la motiva. No la motiva porque ella viene de una familia de dinero porque su padre... Sí, él le jodió eso. Entonces, cuando lo conoce a Paul, que Paul vivía en un barrio de Sarandí, muy sencillo, muy humilde y demás, él hizo el dinero de la mano de ella. Ahí, digo, me parece que el reclamo con el hijo... Ahí viene por ahí la conversión. Va a ser fuerte. Y aparte que la familia de Camila le tenía mucho cariño, ¿vale? La familia, pero la frase es tendrías que haber sido más prolijo con todo. Porque no da una puta fecha, chicos. Es horrible decir eso. No da una puta fecha. Es lindo que hicieron. No, si te querías separar, si te querías divorciar, está todo bien. Mamá, me la... Mamá, me la... ¿Esto es? Mamá, me la banco igual... ¿Qué, Cari? Discúlpenme. Sí, Cari. Va a tener problemas de Paul en jugar en la selección. Si Sebastián Villa, por abusador, tendría que estar preso... Tremendo. Chicos, no jodamos. Tremendo. Si hacemos las cosas, las hacemos en serio para todos. Lo cierto es que del lado de la familia de ella igual se lo dicen. Ah, claro. Y se la quieren complicar. Y por otro lado, la cuestión de la desprolicidad con las fechas en su relación con Tine Stoessel es el detonante de que hoy estén calientes porque él se comportó mal. Mal, sí. Con la madre de sus hijos. Porque él se comportó mal. Igual en la justicia... ...de mensajes, de audios de Camila en algunos momentos en los cuales ya... Igual todos... ...pues también que no estaban separados.